Y unas viejitas pero bonitas se llama, te metiste, dice más o menos, así ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar creciendo o sonreír No veo ver tu carita destrozada por irme la tristeza porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida, en el momento que diste pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo, me lo sabraste, me enamoraste, hoy soy solo para ti Te metiste así como no queriendo, me enamoraste, hoy soy solo para ti Te metiste así como no queriendo, me enamoraste, nunca According a Adivisa Oops Te metiste así como no queriendo, me enamoraste, hoy soy solo para ti Te metiste así como no queriendo, ends sin bustle dentro,ентов secundaria, Te metiste así como la lección burra, a desatórica del inspector ¡Gracias! ¡Gracias!